Hola, estos son los principales titulares de la jornada. Hablamos con el CEO de Arab Telemedia Group, quien nos ofreció detalles acerca de su estrategia de negocio, su plan de expansión a nivel internacional y novedades acerca de su plan de producción de contenidos. Durante la pasada edición de Mipcom, Arab Telemedia Group fue una de las compañías que más ruido hizo durante el mercado, presentando 5 series nuevas. Arab Telemedia Group es una compañía de 30 años más de año, comenzó como un negocio de familia y ahora es más grande y más. También entrevistamos a Nicolás González Revilla, gerente general de Cable Onda de Panamá, quien hizo referencia al inminente lanzamiento del nuevo servicio OTT de HBO y a los desafíos que tienen por delante los cableoperadores de la región. Estrenada esta semana por Telemundo en Estados Unidos con gran expectativa, la bioserie Celia, inspirada en la vida de la mítica Celia Cruz, logró este jueves mejorar las cifras de su estreno. El segundo episodio mejoró en un 30% las cifras del estreno, siendo el programa en español más visto en su horario. 8 de cada 10 chilenos comentan en las redes sociales lo que ven en la televisión. Así lo afirma el más reciente estudio Social TV Chile 2015, elaborado por BTR, que posiciona a Facebook como la red social de preferencia, seguida por WhatsApp, la gran sorpresa en esta nueva edición del estudio en televisión y redes sociales. Además, les presentamos algunas cifras presentadas por el estudio TV Study de Ericsson Consumer Lab y que refleja el crecimiento del consumo BOD en América Latina, que representa actualmente el tercio del consumo total. Por estas y otras noticias, seguinos en todotevenews.com Ríe, ríe, llora, 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 cuando te llegan sus horas. En llegar, en llegar, en llegar. Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda.